Oye compadre, que a mi me gusta bailarla sangoloteadito Que suelen a tu bola amico A mi chata me gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que por eso te cargan y mojado su gato, su vestidito compadre, su vestidito Te gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, el sexto amor de mi tuba, lo que mi chatita dora Te gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, el sexto amor de mi tuba, lo que mi chatita dora Y así le bailamos, de los cinco años de Cainiego Y así suena, muy particina Cada vez que la llego bailar vela se me raspa compadre Pero se me raspa compadre, mi botina es nuevo No compadre, no bailes con ella compadre, a mi torre leemos compadre, a mi torre leemos Te gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, el sexto amor de mi tuba, lo que mi chatita dora Te gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, el sexto amor de mi tuba, lo que mi chatita dora Quien los mira, quien los mira Quien los mira, los mira, los mira Quien los mira en la zona los mira Como bailan igual a los baila Que los mimi, 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 mimi Ay güey, todos van al ritmo eh Todos van al pacito Ay papáes, al ritmo eh Ahí va el ritmo pa' todos ustedes que están bailando Señoritas, caballeros Con la tubona, que se reviente la tubona Pa' que no perdamos el paso, ay la vedici Ay papá, Díctor Que los mimi, 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 mimi Mira Ay perdón güey Oye le voy a decir otra cosa pa' todos A mi suegra A mi suegra A mi suegra le gusta bailar Saco los lladitos compadre Saco los lladitos compadre Saco los lladitos Y por esto te agarra Clint y te decía Fue con su llornito compadre Fue con su llornito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que el suelo te visto Lo que mi santita ahora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Que el suelo está contra mi duda Lo que mi santita ahora Y para todas las mujeres Ahora viejo Eso Y que no se acabe Fuerte y señal Oye Luis Lola Mira nomás como suena Vitor Dime que ya no me quieres cabrona Eso yo ya no sabía Dime que ya no me quieres cabrona Eso yo ya no sabía Ya me meté en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya no me entiendo que eres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Y así me bailamos al igual a guerrero viejo Y nos vamos hasta el camionero viejo De cabronas como tú, cabrona, tengo las alegas llenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las alegas llenas Cuando la quieras vender, cabrona, que eso baila docena Cuando la quieras vender, cabrona, que eso baila docena Ay, 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 que eso baila docena Ay, 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 que eso baila docena Suena, suena, suena Baratito, baratito, baratito Baratito, baratito Échame una piedra pa' quitarme el abuso ¿O qué dices, Enrique Moreno? Sumido, suéltase Agua de las verdes, matas, cabrona No doy horas porque me matas Agua de las verdes, matas, cabrona No doy horas porque me matas Aunque te mire para la cabrona Me gusta mirar a las gatas Aunque te mire para la cabrona Me gusta mirar a las gatas Ay, ay, ay Me gusta mirar a las gatas Ay, 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 ay Me gusta mirar a las gatas Eh, pero, y como en zapatea Seguro, voy a divampar Voy a divampar Comal